Bien señores, tengo conmigo al doctor Ramiro García Félix, el presidente de la fundación Ramiro García y al licenciado Johnny Encarnación, que es el síndico de Vallejuelos, quienes están aquí con nosotros a propósito de, bueno, de una situación que ellos tienen con la cebolla. Doctor García, usted, ¿cómo puede ayudar? Muy bien, mire, Percio, yo vengo apoyando a Johnny Encarnación y vengo en nombre de la fundación Ramiro García y el pueblo de Vallejuelos para pedir, solicitar la flexibilidad debido al, o sea, al presidente Fernández debido a que yo he podido contactar con mis ojos la necesidad que se está viviendo en Vallejuelos. Yo he escuchado personas que me han manifestado que sus hijos están pasando hambre. Hay muchos niños denustridos. Otros me dicen, mis hijos no pueden ir a la escuela porque no podemos acompañar los estudiantes escolares. Es decir, que Vallejuelos está viviendo una situación muy difícil. Yo apelo a la sensibilidad del presidente Fernández, que sé que es muy sensible, porque recuerdo que aquella vez, como yo le dije a través del Canal 5, Independencia FM, yo le dije que era necesario que le compre la cebolla a los parceleros de Vallejuelos porque conviene mucho para ese pueblo que se la compre. Y él fue flexible y se la mandó a comprar. Ahora yo le pido, de nuevo, que se la pague. ¿Por qué? Porque si se la paga, pues vamos a tener un Vallejuelos alegre, contento, un año escolar que no se va a perder. Quizá el pedido que usted hace, si lo relacionamos con lo que decía el síndico, dice el síndico que el representante de Agricultura le dijo que había dinero, que estaba el dinero. Si es cierto, pues a lo mejor el pedido que usted hace puede tocar también directamente al secretario de Agricultura, porque lo más probable es que el presidente, si está el dinero, el presidente podrá decir, bueno, pero ya el dinero está ahí, que paguen la cebolla. Exactamente. Entonces el pedido que usted hace, bien pudiera irle también directo al secretario de Agricultura, que es el que tiene que... Se llama Salvador Chío Jiménez, que si no está bien en este momento, pues que ponga sus oídos y sus ojos en ese pueblo que tanto lo está necesitando en estos momentos difíciles. Y sabe las consecuencias que tiene no pagar las cosechas. Camilo, ¿cuál es el reto de la política frente a este cuadro? Bueno, mire, Percio, aquella vez cuando estuvimos aquí, nosotros comenzábamos... ¿Me permite apagar? Sí, sí, usted es un hombre bien armado. Gracias. Veo que le sale una musiquita por todas partes. Sí, yo le decía aquella vez a usted que de aspirar a un cargo electivo me gustaría que sea diputado, pero que no tengo intenciones de aspirar porque hasta la fecha soy presidente de la Fundación Ramiro García, que no puedo aspirar y de aspirar tenía que renunciar de la presidencia de la Fundación, pero que no me interesa renunciar de la presidencia porque vamos a ejecutar dos grandes proyectos en la región fronteriza. Uno se llama Ver Bien y Oír para Aprender, en beneficio de más de 53 niños y niñas que no pueden aprender por los problemas psíquicos, de oídos y visual. Y el otro proyecto es de canales de riego, que ya vamos a comenzar la próxima semana en el cercado. Vamos a limpiar los canales Pinal 1 y Pinal 2 a cambio de alimentos. ¿A cambio de alimentos? Esa es una iniciativa de la Fundación. De la Fundación con el apoyo del PMA por Gama Mundial de Alimentos. Ya firmamos el contrato, ya los furgones están aquí de alimentos para intercambiarlo con los hogueros. ¿Cómo es eso? La gente va y trabaja y se le paga con el dinero. Exacto. Ellos van a trabajar limpiando los canales y nosotros les damos alimentos a cambio. A cambio de eso. Luego que esos canales estén limpios, actos, van a producir abundante agua para ellos mismos, para los mismos agricultores. Es un proyecto... ¿Cuándo comienza? Ya en la próxima semana comenzaremos. ¿Esta semana? Sí, señor. ¿De qué volumen de alimentos estamos hablando? Nosotros estamos hablando, nosotros vamos a tener 46 obreros trabajando. ¿Ya están identificados? Ya, ya, ya tenemos todo preparado para comenzar la próxima semana. ¿Le gusta a la gente esa idea? Me gusta la idea, sí. Porque imagínese, nosotros le entregaremos raciones alimentarias durante 30 días y usted sabe que en los alimentos es donde se gasta. A lo mejor usted le está dando al síndico una magnífica idea. Sí, sí, sí. Yo creo que lo he encercado. Si alguien suple... En enero... Si alguien suple alimento, pues a lo mejor muchos servicios en la comunidad se pudieran desarrollar bajo esa modalidad. Sí, no.